Buenos días para el coche policía, buenos días para el coche, yo rapero Tengo los papeles, el tabaco y el mechero, si quieres la acompaño A comisaría con el resto de bazaucias, requíseme la vía, pero no el tabaco La primera troza y yo me la saco, la noche pa' los huetas y los locos Por eso que el día ni lo toco, yo, muriendo de pena, con el coco lleno en la cena Con la mesa llena que sirvo la cena, yo daré el brazo pa' que me cojáis la mano Su perro me la muerde, sacrificaré a su amo, joder, nunca muerdas la mano que te da de comer Recuerda, hermano, por la boca, por el pez, recuerda que este capo suele morir una vez Como ve, puede ser que lo que alcanza tu vista otro día ya no esté Mide un amigo por lo mechero que te pica, confianza eso le damnifica Que cuando no exista, mi obra resita, eso es ser artista, nací en los ochenta con radio caseta y cinta, boom, bap, ah, me llaman el pulpo porque ataco con mi tinta Hip, hop, ah, ah, que te miren por tu pinta, si no por lo que pintas Cuando ellos no pintan nada, les apuntan a la cara, les disparan balas de la mala Las palabras que se clavan como dagas hacen daño Cierto es que llenas tu vacío con los ciegos que te pillan con tus vicios Avaricia, tu agonía, tu debilidad, los temblores previos y los nervios al pillar De pequeño miedo a la oscuridad y ahora tú rulo en mano el hombre del saco A sesenta al gramos hacia tu sucia ansiedad La vida no está bien hecha, a menudo me pregunto qué hay después de ella Cuando nadie me contesta, cuando no ha hecho respuesta, cuando me cuestiono todo y nada cesa Pero luego se me pasa lo de ayer, ya lo haré mañana, que le jodan a la muerte No es cuestión de suerte, es problema del futuro, chete La segunda vez que me la saco, que no mamá, no es rico, no es oro lo que toco No lloro desde chico, no paso por el aro, tengo la puta razón, hasta cuando me equivoco Malabares, 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 antes, malantes, ahora escritores y cantantes Ilustres y ignorantes, buscadores del arte, quien parte y reparte No por llorar vas a mamar más, y con la paz no se venden más armas Que suenen las alarmas, que ha llegado Katana, querían competencia, toma dos tazas de karma A mí que me tiren, que me peguen, yo me río, yo soy ese muro que tanquea a los míos Si triunfo mis amigos, nunca serán mendigos, si lo hago yo te juro, nunca seré un bendigo Si un bandido de bamino, que va a bala, malherido, busca el roce forjido Reza el rizo, pero pana, para na' pasa na', si luego rezas Dios perdona a todo, incluso violadores, asesinos, personetas Si de mi dependiera o de mis letras, toda esa gentuza a la hoguera Quiero ver como se queman, mi lema, mi mantra A tu cara, una manta y una piedra, el que te libera de pecado Que tire la primera, yo he tirado ya una cuanta Que la cuenta cada una de ellas, pero no machanta Prefiero la bella primavera, el florecer de las plantas El poder polenizar, el mundo del rap a mi imagen y semejanza Polenizar contra la desigualdad y la ignorancia Sopesarlo todo en una balanza Gritando libertad como Wallace Y volar, mamá, poder extender mis alas Pa' follarme el panorama La vida no está bien hecha, a menudo me pregunto ¿Qué hay después de ella? Cuando nadie me contesta, cuando no ha hecho respuesta Cuando me cuestiono todo y nada cesa Pero luego se me pasa lo de ayer Ya lo haré mañana, que le jodan a la muerte No es cuestión de suerte, es problemas del futuro chete Chete